Ayer se cumplió un año de la victoria en las elecciones presidenciales del año pasado de Joe Biden, pero no cabe duda que es un aniversario amargo. Primero porque el verano estuvo poblado de crisis diplomáticas, primero con la manera en la que se manejó el repliegue en Afganistán, luego el diferendo con Francia, uno de los principales aliados, quizá el aliado más antiguo de Estados Unidos por el contrato de submarinos nucleares con Australia, que cayó en manos de estadounidenses y británicos. Pero ahora el otoño, en materia de política interna, se le ha complicado y enrarecido al presidente. Porque el resultado de las elecciones en Virginia de este martes, como habíamos anticipado aquí en esta videocolumna, fueron una derrota palmaria para el Partido Demócrata. Si bien el candidato republicano Glenn Youngkin ganó por dos puntos porcentuales, llega a esta derrota en un momento muy complicado para el presidente, previo a unas elecciones intermedias el próximo año, con sus dos paquetes de infraestructura y de reconciliación presupuestal todavía atorados en el Congreso, y con el Partido Demócrata pues empezando a apanicarse, no sólo en función de lo que podría pasar el próximo año en las elecciones intermedias, sino en lo que Virginia demuestra, tanto a demócratas como republicanos, sobre cómo quizá generar una narrativa y una estrategia de campaña electoral que pudiese ser bien complicada confrontar yendo hacia adelante. Biden se convierte en el octavo presidente consecutivo que durante su primer año en el gobierno ve Virginia irse con el partido de la oposición. le pasó a Carter, a Reagan, a Bush padre, a Clinton, a Bush hijo, a Obama y a Trump. Es decir, todos estos presidentes, estos ocho presidentes de manera consecutiva, en su primer año como presidentes, en ciclos electorales en los que Virginia no ha coincidido con, ya sea una campaña presidencial o una campaña de elecciones intermedias, Virginia se ha ido, el partido en el poder en la Casa Blanca ha perdido el estado de Virginia a la oposición. Y desde 1977 el estado sólo ha votado una vez con el partido del presidente en turno en ese momento en la Casa Blanca. El ganador, un ejecutivo joven, Glenn Youngkin, lo que hizo creo que de manera muy habilidosa fue usar el manual de juegos de Trump, es decir, digamos, atizar estos grupos conservadores de extrema derecha con el peligro de las guerras culturales, de la política identitaria demócrata en el estado, esos republicanos que no quieren ver que se retiren las estatuas, por ejemplo, de generales confederados que hay por todo el estado, junto con mantener a la distancia a Trump para no cargar con los negativos del presidente, sobre todo en las zonas de los suburbios del norte del estado, aquí cerca de Washington. Y pues la jugada parece haberle funcionado muy bien, porque por un lado, precisamente jugando un poco la carta racial, atacando la política identitaria, las políticas progresistas, logró movilizar al sector rural del estado con márgenes incluso superiores a los que ganó Trump aquí en este estado en tanto las elecciones del 2016 como la del 2020. Pero aquí es donde dio el campanazo, en un estado que además Biden ganó por 10 puntos porcentuales el año pasado, con el voto de mujeres blancas. Ahí es donde se dio el gran pivoteo hacia la candidatura del Partido Republicano, sobre todo en zonas suburbanas, mujeres blancas. Gran especulación en este momento de si es el tema de la inflación, si es el tema del impacto que ha tenido la variante Delta, sobre todo en escuelas, en los mandatos de cubrebocas. Pero yo tengo otra tesis, y que es que estas mujeres blancas que votaron de manera muy importante por Trump en el 2016, lo volvieron a hacer aquí por el Partido Republicano porque estas mujeres son las que votaron a favor de Trump porque detestaban a Hillary Clinton. Y es que el candidato demócrata a la gobernatura de Virginia, Terry McAuliffe, que ya fue gobernador una vez del estado, es uno de los hombres, es uno de los políticos más cercanos con una relación personal de muchas décadas, tanto con el expresidente Clinton como Hillary Clinton. Y no me extrañaría que a medida que vayamos conociendo a mayor detalle los resultados granulares de la elección, que esto empiece a aflorar, porque creo que hay una conexión entre este grupo demográfico, mujeres blancas, que votaron de manera muy importante en contra Hillary Clinton en el 2016, con estos patrones de voto que estamos viendo de mujeres blancas en el estado, sobre todo en zonas de suburbios al norte del estado, votantes independientes que, si bien votaron por Biden el año pasado, ahora lo hicieron por el partido republicano. Incluso hay preocupación en el partido demócrata que esta gran coalición que logró armar Joe Biden para ganar las elecciones presidenciales el año pasado podría estar en riesgo, si bien hay que subrayarlo, votantes negros, hispanos y jóvenes con educación universitaria lo hicieron abrumadoramente por el candidato demócrata. Es claro que el gran quizá impacto del hecho de que Biden no logró la aprobación de estos dos importantes paquetes de infraestructura y de reconciliación presupuestal le lastimaron las aspiraciones al partido demócrata. Si esos dos paquetes hubiesen ya estado aprobados, sin duda un estado como el de Virginia quizá hubiera votado más por el partido demócrata, pero aquí lo que le está empezando a pasar factura al partido demócrata es la lectura entre sectores importantes en el estado de que los demócratas están divididos, se están peleando entre el ala moderada y el ala pragmática del partido y que no han producido resultados y que estamos ya en noviembre y las grandes iniciativas de ley del presidente Biden están atoradas en el Congreso precisamente en esta disputa entre moderados conservadores en el partido demócrata y el ala progresista tanto en el paquete de infraestructura como en el paquete de reconciliación presupuestal. Va a haber mucho café consumido, muchas largas horas, ya entrada la madrugada de muchos estrategas demócratas tratando de entender lo que esto implica, ciertamente ponen riesgo aún más la mayoría demócrata en la Cámara de Representantes y en el Senado para el próximo año porque precisamente esta estrategia que siguió Junkin de, digamos, articular narrativas trompianas pero manteniendo a Trump de lejito, es decir, nunca lo invitó a hacer campaña con él al estado, pudiese ser la hoja de ruta para el partido republicano cara a las elecciones intermedias del próximo año en donde además, como había compartido con ustedes aquí en una videocolumna previa, tres elecciones para gobernador, claves de tres estados claves en el colegio electoral Wisconsin, Michigan y Pensilvania que Biden ganó en el 2020, se va a renovar el objetivo estatal, tres estados que si bien tienen gobernador demócrata, tienen asambleas estatales controladas por los republicanos y si esos tres estados el próximo año replican el camino que ha seguido Virginia cambiando de manos del partido demócrata al partido republicano. El escenario puede ser muy poco alagüeño, ya no digamos para las elecciones intermedias del próximo año, sino para la elección presidencial del 2024 aquí en Estados Unidos. Virginia ha sido esa proverbial granada de fragmentación que ha estallado en muchas direcciones y en muchos sentidos y que va a tener muchas ramificaciones en las semanas y meses por venir.